EZICO Hola amigos de Youtube ahora les traigo el mod de zombie levels modificado por mi Le cambia las granadas los skins y las armas y muchas cosas mas El link se los dejare en la descripcion del video bien sin nada mas que decir empecemos Ayer me besaste y no podias parar y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé, dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un dia que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un dia que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de cosas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Eso fue todo por hoy amigos de Youtube, si te gustó el video no olvides dejar tu like Y si eres nuevo suscríbete para más videos, hasta la próxima